Más de 25 barrios del Distrito 5 de Managua atiende el Centro de Salud Carlos Rugama con la visita a casa a casa, jornada de fumigación, abatización y ferias de salud como parte de la voluntad política que realiza el gobierno de Nicaragua. La responsable de epidemiología del Centro de Salud aseguró que en estas jornadas tienen como objetivo fundamental que las familias permitan el ingreso de los brigadistas para erradicar los mosquitos. Esta jornada de batización que se está realizando es para destruir, eliminar y neutralizar todos los criaderos de zancudo con el objetivo de que la población también nos ayude. La fumigación es matar al animal que anda volando y la población nos tiene que ayudar en sus viviendas a tapar esos trastes que están con agua, que no estén descubiertos para que el animal no tenga la oportunidad de hacer la crianza de esos criaderos de zancudo. ¿Cuántas viviendas van a visitar el día de hoy? Ahorita se van a visitar 405 viviendas para eliminar el zancudo que anda volando. Todos los vecinos de todos los barrios que dejen entrar a los brigadistas, porque es importante para combatir a esos mosquitos que nos afectan. Y además es gratis, porque esto tiene un costo muy grande, pero gracias al gobierno puede ser gratis. Y es un llamado a todos, pues que mantengamos limpios, que no hayan charcos, que no hayan lugares donde el zancudo vaya a reproducirse. Y eso es un amén de todos los días. Otra de las acciones que ponen en práctica las autoridades del Ministerio de Salud en beneficio de las familias son las Jornadas Nacional de Vacunación, Clínicas Móviles, con el objetivo de no bajar la guardia en la lucha contra el mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika. Cabe mencionar que siempre el MINSE recuerda a la población sobre las medidas preventivas que deben de poner en práctica sobre las enfermedades respiratorias. Amanda Pérez, Crónica TN8.